Muy buenas a todos, bienvenidos un día más aquí a mi canal de YouTube, Seaplaza, el rayo abellecano Real Madrid Femenino, vemos el porqué y lo valoramos. Pues chicos, chicas, ayer la verdad que en redes sociales era todo alegría, porque parecía, bueno, pues que íbamos a poder volver a disfrutar de nuestro equipo, íbamos a poder volver a disfrutar de nuestro Real Madrid Femenino, además un derbi, un partido interesante, un partido bonito, y bueno, pues 10 minutos antes de que comenzara el partido, de que sería el pitido inicial, justo a las 11 menos 10, 11 menos 5, yo recibo un WhatsApp en el que, bueno, un compañero periodista que está allí me dice, Zeki, es que parece ser que el partido se va a aplazar, y yo, bueno, vamos a ver, ¿cómo que el partido se va a aplazar? Sí, sí, porque parece ser que hay varios casos positivos en el rayo, y digo, vale, ya, y también hay varios casos positivos en el Real Madrid, pero es que estamos a 5 o 10 minutos de que comience el partido, esto no se sabía antes, y dice, tío, Zeki, no lo sé, nos estamos yendo, o sea, es que no empieza el partido. Entonces, realmente este vídeo tendría que ser para, bueno, pues para hacer el pospartido que siempre solemos hacer, para valorar un poco, bueno, pues todo lo que ha sido el partido, los 90 minutos del Real Madrid, pero no va a ser así, va a ser, bueno, pues para valorar lo que ha ocurrido hoy, porque creo de verdad que hay que valorarlo, creo que hay que valorarlo, bueno, de manera positiva lo tendrán algunas personas, y de manera negativa lo tendrán otras, ¿no? Tendrán pensamientos positivos, tendrán pensamientos negativos, de los que ha ocurrido esta mañana, pero para mí personalmente lo que ha ocurrido esta mañana es una vergüenza, de verdad, así lo digo, o sea, con todas las palabras, bueno, con todas las letras que tiene esta palabra, vergüenza, así de claro, porque, de verdad, no entiendo cómo se puede aplazar un partido 10 minutos antes, es decir, estamos hablando además, pongo en contexto a la gente, Atlético de Madrid-Real Madrid, el partido se aplaza por 5 casos positivos en jugadoras del Real Madrid, días después se aplaza el partido contra la ganadilla por 9 positivos en nuestra plantilla, pero al final son partidos que se comunican al aplazamiento días antes, no 10 minutos antes de que comience el partido, con la afición ya desplazada allí, con las jugadoras ya desplazadas allí, encima ya entrenando, porque es que eso es lo que me parece una vergüenza, o sea, las jugadoras calentando y se le dice, oye, no, no, el partido no se va a jugar, o sea, 5 minutos antes de que comience el partido, las jugadoras siempre tengan vestuarios para supuestamente ya salir a jugar y se dice, oye, no, no, ni salgáis porque el partido no se va a jugar, se aplaza, se suspende por casos positivos en el rayo vallecano. A ver, o sea, a mí me parece normal, de verdad, lo digo, que se suspenda el Atlético de Madrid-Real Madrid, el Real Madrid-Granadilla, al final estamos hablando de que el Real Madrid tiene 22 jugadoras en plantilla, de que, bueno, contra el Atlético de Madrid fueron 5 casos los que tuvimos, estamos hablando de casi el 25% de la plantilla infectada y positiva por COVID, estamos hablando luego que contra el Granadilla estamos hablando casi del 50%, 9 jugadoras positivas, pero es que hoy realmente se aplaza un partido en el que el rayo vallecano tiene 3-4 positivos y en los que el Real Madrid tiene 3 bajas, que son Misa, Rocío y Cardona, es decir, que de 22 jugadoras que tiene el Real Madrid disponibles, viaja con 19, el 11 titular y 8 en el banquillo. Es decir, las mismas bajas que tenía el Real Madrid para enfrentarse hoy al rayo, las tiene hoy el rayo 10-15 minutos antes de empezar el partido cuando dan positivo en COVID. Entonces, ¿por qué se aplaza el partido si las condiciones son igual para ambos conjuntos, para ambos equipos? Es aquí mi pregunta, es aquí, por lo que digo, que esto es una vergüenza. Las condiciones son iguales, tanto para el rayo como para el Real Madrid femenino. El rayo tiene 3 casos positivos y el Real Madrid, no voy a decir 3 casos positivos porque no sabemos si son casos positivos o son bajas porque no tengo ni idea, entonces no voy a especularlo con lo que pueda haber de positivo o no, pero el Madrid tiene 3 bajas, que son Misa, Rocío y Cardona, las mismas que tiene el rayo. El Real Madrid lo se veía por la noche, el rayo, pues no sé por qué, las tiene 10 minutos antes de comenzar el partido que dan positivo en COVID. Entonces, ¿por qué no se juega un partido en el que ambos conjuntos, en el que ambos equipos tienen o están en mismas condiciones de jugarlo, con las mismas bajas? No tiene sentido, o sea, no entiendo sentido, pero es que voy mucho más allá. Es decir, ¿por qué el rayo, y aquí es por lo que digo que me parece una vergüenza, ¿por qué el rayo hace sus test una o dos horas antes de que comience el partido? O sea, cuando las jugadoras llegan allí para, oye, venga, vamos a vestirnos, vamos a echar la técnica, tal, calentamos, o sea, cuando llegan pasan el test COVID. ¿Por qué no lo hacen 24 horas antes, como dice ayer el Real Madrid? Que es cierto que el Madrid apuró ayer hasta la noche para saber resultados de jugadoras para poder llevar unas o llevar otras. Está clarísimo que el Madrid apuró, pero el Madrid va hoy a Vallecas sabiendo lo que hay. El rayo va a ir a Vallecas sin saber lo que hay, desconociendo totalmente si hay jugadoras que son positivos o no. Y lo saben, media hora antes de comenzar el partido, 15 minutos, 20 minutos, en definitiva, 10 minutos antes, que además me lo ha comentado Raúl Morota, que ha sido 10 minutos antes cuando tres jugadoras del rayo se han acercado a la grada y le han dicho a los aficionados que se marcharan que el partido se aplazaba por tres casos COVID, tres, cuatro casos COVID en el rayo vallecano. Pero es que quiero ir todavía más allá. Esto ha pasado en Vallecas, pero es que al Madrid le podría haber pasado, por ejemplo, en Bilbao. No digo que el Bilbao vaya a hacer esto, de verdad, que no se me equivoque a la gente. No digo que el Bilbao vaya a hacer esto, pero igual que lo hace el rayo, lo puede hacer el Bilbao para aguantar hasta el final y saber con qué jugadoras puede contar y con no. Y pasa esto con el Bilbao y te vas allí a Bilbao y te comes dos horas allí en Lezama sin poder hacer nada porque todavía tu vuelo no sale dirección Madrid y claramente no te vas a ir al aeropuerto a coger el vuelo para volver a Madrid y estar allí dos horas o para estar dos horas en Lezama. Pero me refiero, o sea, me parece, de verdad, cuanto menos vergonzoso de que se juegue con la salud de las jugadoras de esta manera también porque estamos hablando de que se podían haber hecho los test ayer por la noche y esas tres jugadoras se quedan en cuarentena y a jugar hoy. No, que van todas las jugadoras para allá y oye, no, los test. Pues media hora, una hora, dos horas antes y explicamos a la afición, explicamos a los periodistas allí, diez minutos antes de que el partido se aplaza por tres casos COVID cuando el Real Madrid tiene la misma baja, que son tres. Igualdad de condiciones. Así que, bueno, yo no tengo mucho más que decir, de verdad, de lo que he dicho. Simplemente, bueno, pues que con este asunto que ha ocurrido esta mañana, el Real Madrid se va a plantar el miércoles 19 a jugar las semifinales de la Supercopa de España contra el FC Barcelona, ahí en La Roza, a las 7 y cuarto, pues habiendo estado casi un mes sin jugar. Estamos hablando de que hoy iba a ser casi un mes sin jugar, pero es que ya el 19 ya sí que se acerca más al mes sin jugar porque el Real Madrid lleva sin competir, sin jugar un partido de liga desde el 22 de diciembre del año pasado. Es decir, del 22 de diciembre al 19 de enero, estamos hablando ya de que ha pasado suficiente tiempo y que te vas a enfrentar un mes después con vacaciones de por medio, que inclusive las jugadoras no han podido entrenar. No es que no han podido entrenar, es que no deben de entrenar porque también tienen que descansar durante una semana, durante unos días por sus vacaciones, pues la Madrid va a llegar a jugar contra el Barça, que sabemos que es el mejor equipo de Europa, durante... Bueno, pues llevando un mes sin jugar y entrenando durante dos, tres semanas. De verdad que me parece vergonzosa la actitud que ha tenido hoy la Federación Española de Fútbol y la actitud que ha tenido la Federación Española de Fútbol para anular este partido porque de verdad yo personalmente lo hubiera jugado. Había gente en las redes sociales que estaba diciendo bueno, pues este partido se lo tenían que dar por pedido del rayo. No creo que haga falta eso, pero sí que creo de verdad que se podía haber jugado con todas las de la ley porque la igualdad de condiciones estaba ahí. Y al Real Madrid ahora sí que va el miércoles y ya el miércoles de jugar este partido va a ir ya no con las mismas condiciones, ya sí que el miércoles ya condiciones nulas para el Real Madrid. O sea, es para hacer eso lo mirar. Y voy a dejar una reflexión ya de últimas para este vídeo, para cerrar este vídeo. Y es lo siguiente. ¿Dónde está el protocolo COVID de la liga femenina? No existe un protocolo que indica a los equipos oye, hay que hacer los análisis, test 24, 48 horas antes y con esos resultados son con los que tú vas a ir a jugar. ¿No hay un protocolo COVID? Pues simplemente quiero dejar esta reflexión por aquí. Se ha hablado mucho estos días de que ya por fin se daba luz verde a la liga profesional. Con actitudes como esta, desgraciadamente, no actuamos como tal. No actuamos como lo que queremos llegar a ser, una liga profesional. Y me da pena, y me da pena. Pero es que al final tenemos lo que nos merecemos por actitudes como estas. Así que chicos, esto es todo. Muchísimas gracias por estar ahí ya domingo. Mucho ánimo para esta semana. Nos vemos el martes por aquí. El martes por aquí, efectivamente. Para hablar un poquito también con Raúl Morote de esa previa, de esa semifinal de la Supercopa de España que jugará, recordamos, el Real Madrid en Las Rozas. Ante FC Barcelona, miércoles 19 a las 7 y cuarto. Hasta entonces, mucho ánimo con la semana y como siempre les digo, muchas gracias por estar ahí. Muchos besos. Hasta luego, chao. Chau.